Estudiantes de Ingeniería de la UCA recuerdan a los mártires, razón por la que realizaron un proyecto de globos iluminados, lanzados desde el Complejo Deportivo de la Universidad. Representa, bueno, en primer lugar, el mapa que ven ahí representa a nuestro país. Las luces blancas necesitan también, representan también la esperanza que tiene nuestro país en crecer. En esos tiempos vivimos tiempos de delincuencia, vivimos tiempos en los que la esperanza es lo último que tenemos. Con esas luces que ven aquí, es lo que tratamos de decirle a El Salvador, digamos esperanza. Para mí significa algo muy especial y algo muy emotivo, ya que recordamos a algunos héroes del pasado, pero que siempre vivirán en nuestros corazones. Y este es un bonito acto para demostrar que unidos todos podemos y que la sabiduría, el conocimiento, el amor, sobrepasan todas las cosas. Principalmente el amor de Dios. Seguimos en el momento en el que estamos viviendo. Los murales en representación de los 21 años de conmemoración de los mártires, tomando a Monseñor Romero y diciendo a Monseñor Romero, y los mártires viven en nuestros corazones. Ese es el mensaje. ¿Cuántos son del marzo? Tres. Tres. Tienen todas las caras de... Sí, todas tienen. Dale vuelta. Tienen todos los rostros. Aquí está... Aquí Oca, 21 años de conmemoración. Muy bien. Aquí tecnología mecánica. ¿Qué es la materia que estamos llevando? Muy bien. Aquí también. Y la última es la de Monseñor Romero. Aquí. ¿Dónde está el grupo? ¿Lo suelta? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está el grupo cinco? ¡Uuuh! Dale. ¡Vaya, vay! ¡Vaya! 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 El Festival de Globos fue realizado por estudiantes de diferentes carreras de ingeniería, quienes se recuerdan a los mártires de la UCA. Jaime Romero, YS UCA. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!